Me contaron por ahí tus amigas que ahora andas con un hombre rico Y muy pronto te van a casar Que te crees muy enamorada, que montones de estrellas te bajan Por el mundo te van a pasear Yo no tuve ni tengo dinero, pa' comprarte la dicha soñada Y por eso con él tú te vas Ya verás cuando sepa la gente lo que hiciste con tanta belleza Y los años que llevas vividos nunca, nunca los vas a olvidar Si conmigo no hallaste riqueza Solo, solo miraste pobreza La riqueza se lleva en el alma Y muy pronto lo vas a notar Yo no tuve ni tengo dinero, pa' comprarte la dicha soñada Y por eso con él tú te vas Ya verás cuando sepa la gente lo que hiciste con tanta belleza Y los años que llevas vividos nunca, nunca los vas a olvidar Si conmigo no hallaste riqueza Solo, solo miraste pobreza La riqueza se lleva en el alma Y muy pronto lo vas a notar